Bueno, venimos de varios meses, bueno, con preparación, el tema de maquillaje, bueno, en las cortes, ensayamos en la escuela, gracias a Dios tenemos la escuela que nos brinda para ensayar adentro. El galpón ya lo habíamos tenido nosotros el año pasado para hacer remera y bandera. Y nada, ahora estamos con una estructura, acá estamos haciendo un barco de vikingos, que es uno de los temas que estamos tratando en Farándola también. Y bueno, ahí adentro tenemos la estructura de los lienzos y eso, de las distintas culturas. Che, bueno, ¿cuánto hace que están trabajando? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos pibes son? Ya hace un par de meses estamos, en este año con esto, y somos cerca de 100. ¿Todos de normal, hay alguna otra escuela? Muy poca, hay un par de chicos de otra escuela, pero la mayoría normal. ¿Cómo se llevan, cómo se han distribuido, cómo han hecho también para, hacen un poco cada cosa, uno se dedica a la carroza, a la bandera, a todos, todos? Sí, sí, no, generalmente, bueno, están las chicas adentro y también chicos también que se meten a pintar los lienzos, bueno, generalmente hay un montón de varones trabajando acá en esto del barco, con las tarimas, clavando y eso. Y no, pero es un grupo realmente unido, sí. ¿Cómo llevan también esto de, que se traslada a otro lado, que este año sea en la Avenida del Encuentro, un lugar nuevo, cómo lo viven también? Y eso es muy duro, la verdad. ¿Está más el centro, más visibilidad o le gusta ahí donde está? ¿Acá, la ubicación de Galpón? No, 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 donde se va a hacer la farándula, digo, que lo van a hacer en la Avenida del Encuentro. A mí me quedaba más cómodo, nada, pero no sé, mientras salga todo lindo. De venir de la tradición de que allá en el parque, viste, el cambio rotundo que se hay en la Avenida del Encuentro, que yo, estaría bueno, está bueno que somos los primeros que lo hacemos ahí. Es como cuando se cambió del centro al parque. Claro, que sí, antes de la municipalidad, bueno, mi mamá y eso la hizo ahí, viste. Yo también, así que lo suelo a tu mamá. Claro, entonces, después pasó al parque y bueno, nosotros estamos estrenando ahora la Avenida del Encuentro. Está muy bien. Bueno, a ver, están estrenando, ¿qué número les toca? ¿Qué orden? Quintos. ¿Están ya todos listos? ¿Llegan a contrarreloj? Estamos metiendo un poquito de velocidad ahora, pero tranquilos igual. Bueno, a ver, llegan bien entonces, que la gente los vaya a ver, la van a pasar bien, a divertirse, a vivir esta etapa que es la mejor que les puede tocar. Y aguante normal, ya sí. Gracias.